Póngame, ¿es verdad que siempre hay un tuit o no? ¿Siempre hay uno? Podemos hacer una sección entonces. Siempre hay un tuit. El pajarito. A ver, ahí está. Gabriel Boric Fond. 2011, ahora discutimos sobre las polémicas fundaciones que operan en varias facultades. Las vamos a regular. No, no, en serio. Ahora discutimos sobre las polémicas fundaciones que operan en varias facultades. Las vamos a regular. Ahora, ya, póngame a la portada del día de hoy el destacado Renato Agarín. ¿Qué hace tiempo que no viene a Sin Filtro? ¿Por qué no lo trae Pasita, Ebuje? Pero no querían tener más facultades. Ahí está. Renato Agarín. Renato Agarín, dos puntos. Esta es la muerte política de Revolución Democrática. El hecho de que hayan pillado a Daniel Andrade en su sorpresa no quita la habilidad de Revolución Democrática para crear fundaciones, plantea el exdiputado. Diputado Lago Marcino, le quiero preguntar sobre esto. ¿Muere? Primero respondeme esta pregunta. ¿Se muere Revolución Democrática? ¿Qué pasa con Giorgio Jackson? Yo creo que el exdiputado Renato Agarín tiene harta sangre en el ojo, como se dice coloquialmente, con Revolución Democrática, que de hecho es la tienda donde salió electo diputado. Creo que ahí hay temas que quizás debería conversar con su ex camarada militante de Revolución Democrática que quizás quedara un pendiente. Ahora bien, fuera de la crítica que... Pero esto afecta a Revolución Democrática. Claramente. Claramente que lo afecta. Ahora se dice coloquialmente que en política se ha visto muertos caminar. Ahora, yendo también... Pregúntale la exconsertación. Claro. Pregúntenle a Joaquín Larín. Pregúntenle a Joaquín Larín. Ahora bien, yo creo que aquí el gran problema es que existen fundaciones que efectivamente cumplen roles políticos, que hay muchas, Instituto de Igualdad en el Partido Socialista, Fundación Jaime Guzmán en la UDI, el PC tiene la suya. Y yo se la pregunta, ¿por qué estos partidos políticos tienen fundaciones y no tienen empresas comunes y corrientes que les facturen por los servicios? Es que la... Es que la... La gracia es que tienen que... Porque es la forma de organizarse. Claro. Hay dos formas de organizarse en el mundo de la sociedad civil. O como fundación... Ah, tiene que ir a largo. Perdón. 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 Vamos. Gracias. Bueno, quizás no lo pude decir también, pero básicamente están pensando cómo debería, según su ideología respectiva, avanzar la sociedad y es positivo que exista. Pero son diametralmente distintas las fundaciones que cumplen roles, por cierto, de entrega de prestaciones, de beneficencia, que tienen otro giro absolutamente diferente, pero que están enmarcadas en la misma ley que la ley 20.500. Y aquí debería estar el límite más claramente definido, o estar tajantemente definido una pared. Estas son las fundaciones políticas que cumplen un rol y estas son las fundaciones que desarrollan este tipo de servicios y que, por cierto... Existen las figuras de las fundaciones políticas, las pueden crear un partido político que además tiene que inscribirle en el servicio electoral para efectos de... Pero eso cuando pertenece al partido político. Sí, claro. Pero hay fundaciones... Es que esa es la transparencia que hoy día nos piden. El PPD tiene la Fundación por la Democracia que está inscrita en el registro de institutos de formación política, por lo tanto le permite al PPD, desde los recursos de la subvención que el Estado le otorga a los partidos, transferirle recursos a la fundación. Pero hay personas naturales que constituyen fundaciones, que tienen filis políticos, me refiero a eso. Disculpa no decir algo preciso. Pero salgamos un poquito... Espérame, espérame, es que lo que dice Tomás es fundamental que tenemos que avanzar porque la política está regulada para que los partidos políticos realicen cuando uno entiende que los partidos políticos son elementos fundamentales de la participación democrática. Las fundaciones tienen otro objetivo. Pero también veamos. Y también así podemos ver qué es su financiación. Quiero volver al tema político, muchachos. Quiero volver al tema político, espera un poquito. Sobre las declaraciones de Renato Agarín y cómo le pega esto a Revolución Democrática y a George O'Jackson que se ha transformado en el sastián Dávalos de este gobierno. Yo iba a recoger ese hilo, ese enfoque. A mí me gusta mucho Kent Follett. Agradezco la cita de Kent Follett. Y creo que hoy día, precisamente el pararse desde un pedestal o desde una cierta altura a mirar hacia abajo a todo el mundo y decir, yo acá estoy prístino, inmaculado, y vengo a este espacio de poder porque estoy completamente blanco y quienes me acompañan también para después que se destape un escándalo de estas proporciones, sí genera una cuestión que hoy día yo creo que está dando la muerte política y es los discursos de mesiánicos, poco menos, de salvación y que después terminan por darse vuelta. Yo creo que la gente está condenando muchísimo eso. Hoy, si nosotros revisamos los últimos periodos electorales donde hay posiciones con discursos coherentes o construcciones a largo plazo también, eso se valora y donde hay, no aquí la ganada chiquitita o la pelea chica sino que donde yo apuesto por un proyecto político a largo plazo y trabajo de manera coherente en él o donde yo he sostenido ciertas posiciones y no me doy vuelta la chaqueta solamente por la contingencia o por ganar un par de votos, eso se premia y lo contrario se castiga muchísimo. Entonces, a mí me parece que esto sí puede ser una guillotina política en términos políticos si estamos hablando, lo que está diciendo Garín, hablando de guillotinas políticas, yo creo que la guillotina política sí está dada hoy día por los discursos contradictorios o las vueltas de chaqueta. Marcelo Brunet, me quiero preguntar lo siguiente. Marcelo, Marcelo, no se me hagan. Dile, ¿tiene los días contados Giorgio Jackson y el ministro Montes? Yo creo que se le ve difícil la pista. ¿Por qué? Porque, ¿saben lo que pasa particularmente en el caso de Jackson? Jackson hizo profesión política de destacar su superioridad moral desde su institucionalidad, desde la formación de lo que fue creando que es Revolución Democrática, desde cómo trató y maltrató al gobierno anterior. No, y espérate, solo te voy a agregar. Bombalé tenía razón. Sí, claro. Era un chanta. Bueno, era un bombalé. Un recuerdo del gran Eduardo Guillermo Bombalé. Oye, pero hay dos cosas que yo quisiera destacar respecto a esto para que no queden instaladas, digamos, con falsas verdades. O sea, lo primero, uno a veces suele cometer el error, cuando el enjuiciamiento viene hacia uno, uno suele cometer el error de decir, ah, pero los demás también son corruptos. No, y claramente eso no es así. En este caso se armaron fundaciones orientadas únicas y exclusivamente a financiamiento ilícito, probablemente, y además, y lo que es más grave, para financiar una determinada campaña política que era la campaña del apruebo. Digamos las cosas como son. Sí, pues. Y para hacer caja para las próximas elecciones. Ahora, eso es un primer término. En segundo lugar, hay un segundo tema que es importante. No podemos, y en eso coincidió con Camila, no podemos demonizar a las fundaciones. No podemos demonizar a los cuerpos intermedios, a la sociedad civil. Hay que incentivarla. Esto viene, digamos, de autores liberales clásicos como Mill, digamos, con John Stuart Mill. Esto viene también de Toqueville, digamos. No podemos demonizar a los cuerpos intermedios que están entre el Estado y la persona. Eso no se puede hacer porque, por ejemplo, digamos, bueno, prepárense, tanto que demonizaba a George Jackson a la teletono. Ustedes recordarán cuando él hacía campaña contra la teletono y para que la gente no fuera a ganar porque en el fondo no le interesaba que la colaboración particular privada pudiera tener un rol social. Hay que distinguir entonces entre el Estado y la sociedad, que son cosas distintas. Digamos, a algunos les gustaría que el Estado se comiera a la sociedad completa y eso no ocurre. Y en tercer lugar, y con esto termino, el tema, Dauno hablaba de la corrupción privada. Y bueno, sí, puede haber corrupción privada, sin duda. Pero la corrupción en los sectores públicos también existe. Entonces, partir de la utopía de que todo debería ser estatal y que toda la provisión de servicios del Estado deba ser estatal, creo que es, por lo menos, un poco importante. Euge, puede buscar, dame un segundito, Pepe, que te quiero encargar algo, Euge. Voy contigo, Pepe. Euge, ayer hay unas imágenes que son bastante dramáticas para el ministro Jackson cuando está abandonando, no sé qué parte del sur en una plaza y se le acercan dirigentes vecinales y vecinos y lo encaran y lo tratan de ladrón, de delincuentes que se están robando. ¿Puedes buscar un poco esa imagen? Porque yo creo que hace mucho tiempo no veíamos imágenes, o yo no recuerdo imágenes que atacaran a un ministro de esa manera. A ver, Pepe. No, yo decía que compartiendo parte del argumento de Marcelo, uno no puede demonizar a las fundaciones y a las organizaciones, la sociedad civil, como tampoco demonizar al Estado. El Estado, creo que desde la creación del Estado moderno, ha permitido todos los avances a la humanidad y ha generado las condiciones para garantizar los derechos y las libertades de las personas. Por lo tanto, desde ahí, uno no puede demonizar ni uno ni lo otro. Tiene que permitir que ambos elementos, ambas personas, las fundaciones y el Estado, puedan participar de una vida social. Las empresas, o sea, tanto el mundo privado como el mundo público tienen un rol fundamental en la participación de la vida social, en todo lo que hacen. Pero Pepe, acuérdate de lo que decía Aristóteles hace 5.000 años atrás. Decía que para que eso funcione, nuestros políticos tienen que ser virtuosos. Y nosotros hoy día tenemos un problema. El problema es que hoy día la ética, la ética para que sigan, la ética es la capacidad de saber lo bueno y lo malo, pero interna. Solo yo me la puedo hacer. Pero cuando lo hacemos en sociedad, los romanos le llamaron mores maiorum. Y eso es la moral. Por tanto, cuando usted dice que es más moral que yo, significa que usted tomó lo que yo hice y lo mejoró. Cuando usted no ha hecho nada, usted ni siquiera tiene moral. Usted es amoral. Y con esto, disculpe, con esto termino. Me acuerdo perfectamente. Escuchando la canción de la ley que dice, Tejedores de ilusión hablan de crisis moral. Ahí tenés, po. Gran abogado, ¿verdad? No, 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 no. Espérenme, espérenme un poquito porque tenemos dos cositas. Como dice Daniel Andrade, se vienen cositas. ¿Tiene ese Instagram de Daniel Andrade que hace así? Búcamelo por favor también. Vamos a mostrarles un live entre Catalina Pérez y la diputada... ¿La diputada de Valdía? Mike Torsini y Daniel Andrade. Upa, upa, upa. No, 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 no. Ya, y también tenemos... Habló el presidente de la república también. Ay, no. Boris critica el festival de renuncia. Bueno, eso ha... Mervi, ¿usted quiere decir algo? Yo quiero decir algo porque quedó muy a la pasada mi comentario y yo creo que en realidad merece que profundicemos más. Ciertamente lo que estamos viendo con Jojo Jackson vale la pena y te hablo a ti, Eduardo, en el cielo. Te pido perdón en nombre de todo Chile porque no te tomaron suficientemente en serio. Tú siempre hablaste, Eduardo Guillermo, con la verdad. Tuve el honor de conocerte porque fuiste precisamente el director técnico de la Galera Vichal. Entonces ahí me tocaba conocerlo y la verdad es que, admirable. Y no te equivocaste. Y mucha gente se rió diciendo... Pero se autodonaba. Y tú le dijiste cuando dijo, dono. Y él dijo, yo dono mi... No te creo. Mentiroso. Tenías razón, Eduardo Guillermo. Así que, cariños al cielo, a toda tu familia y por Chile te pedimos perdón. A propósito de Revolución Democrática, tenemos este live, ¿cierto? Arqueología Twittera, arqueología streaming, ¿cierto? Un live entre la diputada May Torcini, que se acuerdan que ella aparecía muy flanqueando a Catalina Pérez, muy enojada en el acto número uno de este caso de corrupción. Porque acto número uno aparece indignado. Acto número dos empiezan a desaparecer del cuadro. Acto número tres dice, uy, parece que hay corrupción. Acto número cuatro ya, bueno. Mire, este es el... Son las diputadas. Son las diputadas. Pero como están acostumbrados a publicar todo, a dejar rastro en todas partes, tenemos una conversación entre esta figura increíble que es Andrade, que es ingeniero mecánico, asesor de defensa, asesor comunicacional, maneja fundaciones, una maravilla, con la diputada May Torcini. ¿Qué puede salir mal de esto? Muchas gracias por la valentía y por el acto de amor que implica en este momento político ser candidato además de un partido político cuando la política está tan desprestigiada. ¿Yo sabéis que a propósito de esto de los partidos políticos, si en general la gente anda pateando la perra con los partidos políticos, pero yo encuentro que decir que uno se rebe hoy día no te re, está tanto. Hay gente que me pregunta, ¿y de qué partido del Frente Amplio, Revolución Democrática? Ah, ya, dame volante. Yo de hecho lo tengo bien puesto en mi volante, que soy de Revolución Democrática, del Frente Amplio, creo que es un acto reivindicativo. Obviamente que hay gente que no cree en los partidos, pero también creen en uno. Cuando uno te ven así, conversando y con ese tipo de propuestas, también es parte de dar vuelta la cara que tienen los partidos. Así. Lago Marcino. Eso dolió. No, eso dolió. Lago Marcino, ¿qué le parece? No, es que aparte la diputada Orsini parte diciendo que esto es un acto de valentía y de amor. Es como si una cosa, no sé, Mel Gibson. No sé, corazón valiente. ¿Qué les pasa a esta gente? Lago Marcino, ¿qué les pasa cuando escucha esto? Enrique Quinto. Yo veo un poco a una federación universitaria. A una federación universitaria. Sí, sí. ¿Ves amateurismo? No sé si en las federaciones, pero se podría hablar de magnetorismo, pero faltó un poco recorrido. ¿Pero usted está pintado? Marcelo, no. Yo quería destacar una cosa que pasó, piola, digamos, de lo que pusieron ahí. Sí, presidente Boric hoy día diciendo de que no hay que meterlo todo al mismo saco y que hay que parar con el festival de renuncias. Presidente, paremos con el festival de estudiantes en práctica que nos tienen hoy día. Esta gente no sabe gobernar. Necesitamos que aprendan a gobernar. Porque les quedan dos años y tanto el gobierno. Dos años y tanto, ¿no? Sí, ahí está. Boric. Por Dios, por favor, aprendan a gobernar. Basta. Aquí está. Boric critica. Festival de renuncias que pide a la oposición y respalda a la delegada del Bío Bío y a Ceremi del Maule. Ok. Festival de renuncias. No va a faltar respira. Respalda Gonzalo cuando todavía hay investigación. Perdón, festival de renuncias. Se ha ido solo a esta niña de la Ceremi. Renunzan ellos. El Ceremi Antofagasta y la subsecretaria de vivienda. El Ceremi Antofagasta. Claro, pero mira, la gravedad de estas declaraciones, la gravedad de estas declaraciones del presidente es que él da un respaldo a dos personas que están siendo sujetos de investigación. Sí, claro. Eso es gravísimo. Yo, una breve reflexión política. Yo creo que si el presidente no toma conciencia de que si no hace un cambio de gabinete mayor, si Giorgio Jackson no sale de su gabinete, si no reestructura su planteamiento hacia la ciudadanía, porque hoy día no tiene reforma tributaria, no tiene nueva constitución, no tiene el marco de reglas del juego que él quería tener. Si él no reestructura su planteamiento frente a la sociedad chilena, esto no va a terminar bien. O sea, vamos camino a una crisis institucional. Y el presidente de la República es el primero que debiera tener una mirada de mediano y largo plazo sobre su propio gobierno. Porque como muy bien dice Marcelo, a este gobierno le quedan dos años y medio. ¿Qué va a hacer en dos años y medio si el presidente está respaldando a gente que está siendo investigada? Mervi, Mervi. No, yo no podía dejar de pasar, después del comentario ahí de Mike Tercini, de su conversación, que creo que Shakespeare está revolcándose en su tumba. Porque en Enrique V, esa frase, We, few, we happy few, we, band of brothers. Aquí yo diría band of robbers. Quedaría estupendo. Es muy literata. ¿La uno? Sí. No, mira, lo que me pasa es que es fácil pegar la Revolución Democrática en este momento. Además, me parece que no hay nada acá de Revolución Democrática. Pero es que es justo. Se están jugando a la plata. Evidentemente, pero, oye, mira, yo voy a hablar muy calmado, pero pido por favor que pueda hablar. Porque me han interrumpido, pero de grande. Recuerde que hay siete personas más. Pero sí, ¿hace cuánto que no hablo? Porque las dos veces que he hablado me he estado apurando. Ya, empecé, empecé. Mira, no, mira, quiero ser breve en esto, pero quiero decirlo con claridad. Es fácil, evidentemente, porque se ha dado cuenta cómo los tipos han montado un sistema de fundaciones. No sabemos si para usarlas para qué, pero evidentemente se asimilaron la forma administrativa de este estado. Ahora, yo creo que el gran problema es que con esto le abren, evidentemente, la puerta a la derecha. Le abren la puerta a republicanos, que además tampoco es que, bueno, no hay que olvidar que Cass tenía plata en Panamá para evadir la tributación. O sea, pero yo lo que no se puede permitir es que ahora vengan desde Renovación Nacional y la derecha a proclamarse como los grandes gestores. Como si se tuviese, como si fuese un problema de que son o muy jóvenes o de sapiencia o de capacidad de gestión. Si ustedes han sido también administradores de este mismo estado. No. Ustedes han profitado con sueldos millonarios. ¿Qué han hecho, por ejemplo, con los casos de, con el hecho de que los ministros ganan 8 millones de pesos? Con los sueldos millonarios de los parlamentarios, con la dieta vitalicia de los presidentes, con los miles de funcionarios públicos. No me refiero a los trabajadores de base, no me refiero a los funcionarios públicos de la salud, de la educación. Me refiero a esos miles de funcionarios públicos tecnócratas, diplomáticos, que ganan millones y millones de pesos, que reciben doble sueldo por cumplir funciones distintas en diferentes sectores del estado. Y eso ha sido así durante los 30 años. ¿Qué han hecho con eso? Entonces tampoco vengan a hacerse los adalides de la anticorrupción, ni a hacer como si tuviesen la respuesta a estos problemas, porque ustedes también han sido parte de esas mismas prácticas. Y yo creo que se debería caerles la cara de vergüenza cuando hablan de esa manera. A mí eso me parece inaceptable. Entonces, porque en el fondo, lo del estado barato para ustedes es una farsa. A ustedes, en realidad, sí les gusta el estado. Les gusta el estado, por ejemplo, para administrar el negocio del gran empresariado, les gusta el estado para reprimir, para tener leyes cada vez más duras, para aumentar las penas. Les gusta el estado, porque en el fondo esa dicotomía de estado-mercado es falsa. Si el estado y el mercado funcionan, este estado capitalista en función de un mismo señor, que son los grandes empresarios. Y ustedes administran perfectamente eso y lo saben perfectamente bien. Entonces, yo creo que aquí hay que plantear claramente que todo funcionario público gana igual que un trabajador calificado, que sean cargos revocables. Y como decía, de fondo, si uno quiere realmente ir hasta el final contra esta casta burocrática multimillonaria, millonaria que es insultante, hay que acabar con este estado capitalista. La casta, la casta, los malos, la casta, los malos. Hay varias cosas que responderemos. Pero Camila, primero, Camila, por contigo, Marcelo. Sí, yo, bueno, ya había hecho un poco de referencia a lo que decía Dauno Denante, cuidado con ponerse desde el pedestal, solamente porque ahora se descubrió un caso de corrupción de un sector, no me parece, pero quiero tomar el tema de que se estaba hablando antes acerca de la gobernabilidad. Yo creo que acá esto es más profundo que los casos que se han destapado en estas últimas semanas, las renuncias que van a existir, probablemente en el futuro, me imagino que van a seguir existiendo renuncias, y es más profundo que una generación. Se ha tratado de instalar esto igual como el hecho de tener una cierta edad con un programa, con ciertas ideas de transformación que son claras y que la gente fue y votó voluntariamente. Dijeron, sí, yo quiero un desarrollo económico sostenible, sí, me interesa qué va a pasar con el futuro de las aguas en nuestro país, no queremos más zonas de sacrificio. Cuando yo me las juego por eso, voy, voto, quiero. Entonces, es complicado cuando ese programa no se ejecuta, empiezan a haber muchas transacciones. ¿Por qué? Porque finalmente no hay una línea de coherencia y continuidad a lo que hablábamos delante, y eso difícilmente genera gobernabilidad. Y cuando hablo de gobernabilidad, no quiero hablar de establecer un pacto necesariamente acá con la política institucional, sino que el pacto con quienes votaron por mí, con los primeros, con el pueblo de Chile, con quienes dijeron, a nosotros sí nos interesan, estas cuestiones nos parecen fundamentales, hay un candidato que lo está levantando y lo vamos a respaldar. Entonces, yo creo que en eso ha faltado una construcción de gobernabilidad por parte del gobierno, que me parece que es fundamental, no solamente por las demandas, sino porque hoy día más que nunca los puentes de gobierno con ciudadanía tienen que construirse cuando las confianzas están tan fragmentadas. ¿Se olvidó algo, Camila? Solo decirle, ¿se le olvidó algo a la Camila? Que precisamente el proyecto de constitución era el programa de gobierno y que mayoritariamente la ciudadanía les dijo no. Mira, pero es que más allá de lo que haya ocurrido con el proceso constitucional, pero es que tú estás hablando de la ciudadanía, tú estás hablando de la ciudadanía y de los derechos de la ciudadanía. Pero también hay un proyecto y una visión de país. Entonces, yo puse un valor en ejemplo que tenía que ver con el desarrollo sostenible, con una mirada ambiental, que no solamente se ejecuta con una nueva constitución. Entonces, claro, habían apuestas quizás muy fuertes a que ahí se concretaran esos valores. Yo creo que eso es una discusión de otro espacio. Camila, se nos trató de plantear que efectivamente la nueva constitución era el programa de gobierno. George Jackson dijo que no se podía gobernar si es que no se aprobaba la constitución. Pero hay dos cosas respecto a lo que me quiero centrar en lo que planteaba Dauno, que creo que, curiosamente, aunque él no lo crea, podemos llegar a un cierto consenso en algo. Es divertido esto. Primero, la escala única de sueldos es lo que establece cuáles son las remuneraciones del Estado. No hay otra cosa. Por lo tanto, si quieres modificarlo, lo que hay que modificar es la ley. Pónganos de acuerdo que hay dos diputados. Podemos tratar de ver si efectivamente... Pero el problema está en que eso es una conquista que la ANEF ha considerado eterna y ha considerado como una conquista propia. El establecer un tipo de Estado de naturaleza regulada en la que los funcionarios públicos tienen un cierto tipo de escalafón y que tienen un cierto tipo de inamovilidad. Ahora, lo que me llama la atención es la liberalidad del argumento tuyo. Te volviste liberal. Porque con tu argumento, lo que estamos llevando en el fondo es, ¿sabes qué más? Todos los funcionarios públicos van a pasar a contrato de trabajo. No sé si eso es lo que quiere específicamente. No sé si la gente de la ANEF va a estar muy contenta con tu comentario. Yo creo que no. O sea, si tú me preguntás a mí, yo estaría absolutamente de acuerdo que se le pueda echar a un funcionario público, se le paguen las indemnizaciones. Sí, pues que ese es el problema. Es el problema para ustedes. El problema de acortar gastos siempre se trata de despedir trabajadores o de acortar programas sociales. Tú dijiste a rebajar las remuneraciones. Sí, yo me refiero a que hay que bajar las remuneraciones, por ejemplo, los diputados, por ejemplo, los ministros, por ejemplo, las dietas vitalicias presidenciales, que me parecen inaceptables. Porque además, lo que yo creo que no se puede permitir es esta operación política. Pero si han estado 30 años, no han estado 30 años gobernando. Pero si han estado 30 años, nunca lo han hecho. Es que, ¿sabes qué, Gonzalo? Eso es lo que yo creo que es importante aclarar. Porque ahora dicen, no, si ahora bajemos los salarios. Ahora sí que sí, ahora sí que cambiamos. Y han estado 30 años en el Parlamento, en el Gobierno y no han hecho nada, déjame terminar. Porque evidentemente, evidentemente, aquí hay que ver qué pasa con el tema de las fundaciones. Pero Dauno, pero su presidente dijo que iba a regular esto y que los sueldos y que nadie va a ganar más que 10 veces que el sueldo mínimo. Pero Dauno, mi presidente. Bueno, presidente de todos. Bueno, no, espérate. Porque lo que yo quiero decir es que ahora se aprovechan y se pintan todos de quisi o de demócrata, no sé. Y que quieren todos venir a cambiar el tema de los sueldos. Pero lo que hay que ser claro en este punto es que a raíz de este tema de las fundaciones, hay una diversa cantidad de operaciones políticas funcionando. Al interior de RD para cambiar el lote que dirige por otro. Al interior de la justicia seguramente también. La derecha lo utiliza para frenar el tema de la reforma tributaria. Incluso Bernardo Larraín Mate dijo hoy día que sobre este caso de fundaciones ligándolo al tema de la reforma tributaria que había que invertir el orden de factores. Primero modernización del Estado y luego el sentido del crecimiento. Después habla de la reforma tributaria. Ya. Hablando, muchachos, muchachos, tengo que solar a mis auspiciadores y a la vuelta habla Logan. Pero de qué... No, voy a responder. Ah, va a responder. Porque encima fue violento conmigo. ¿Qué cosa? Me dio una discusión. A ver, muchachos, muchachos. A ver.